Mamita, eres dulce, bella Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, más que mi alma entera Dime, quien puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, y desilusión Irremediablemente, bella Mamita Bella, dulcemente bella, flor de primavera, luz de luna nueva Dame, un poco de calma, un lugar en tu alma, y en tu corazón, y en tu corazón Bella, mamita, bella Ay, 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 mi muchachita, chita, ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi muchachita, chita, ay, 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 mi dulce amor Mamita Báinalo No me hagas más sufrir DJ Dino El DJ de Oriente Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos No se puede vivir No se puede vivir A veces quisiera ser De ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Hoy volví a pensar en ti Recordé tus besos y sentí que un día entre tus brazos Volveré a ser feliz Pero al recordar amor Pero al recordar amor Que no estás conmigo Pienso bien Ni me doy cuenta Ni me doy cuenta Que sin ti no sé vivir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Solo te pido Que me recuerdo Como te recuerdo yo Manita ¡Sao! ¡Sao! Bajo una luna plateada Dejo su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Todo Bajo una luna plateada Dejo su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Descarada Descarada Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Ingrata 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 Introducí Chica Cuando la vi sin querer, sin pensar siquiera Fue como una primavera No sé decir qué pasó más pensando en ella Yo pasé la noche entera Me conquistó su mirada Tierna y soñada Dulce como ninguna Y aquel imperio en sus ojos Negros y hermosos Como diosa moruna Busco unos bellos ojos negros Bellos como mi ilusión Se perdieron entre el mar y el cielo Una noche de pasión Ojos negros, bellos, tercio, pelo Dueños de mi corazón Ládeos rojos, corazón del fuego Me han robado la razón Mieros como la noche Música El amor que empezó como primavera Inundó mi vida entera Y esa pasión que creció, creció por ella Como yo jamás sintiera Más una noche estrellada Sobre mi almohada Una lágrima suya Luego un adiós sin palabras Y quedó mi alma Triste bajo la luna Busco unos bellos ojos negros Bellos como mi ilusión Se perdieron entre el mar y el cielo Una noche de pasión Una noche de pasión Ojos negros, bellos, tercio, pelo Dueños de mi corazón Labios rojos, corazón de fuego Me han robado la razón Mamita Quiero vivir contigo Susana Es tu boquita de grana Susana Rica y jugosa Manzana Gitana Gitana Es tu boquita de grana Susana Rica y jugosa Manzana Gitana Es el fuego en tus mejillas Tierno cantor Enciende tu mirada Ay cuando susurro Te quiero Susana Y que sin tu amor me muero Ay Susana Sin ti No puedo vivir Son tus ojos de avellana Susana Brisa fresca y la soleada Mañana Son tus ojos de avellana Susana Brisa fresca y la soleada Mañana Es tu piel de tercio pelo Suave calor Que abriga en tus entrañas Donde se esconden tus ansias Susana Donde admiras tu fragancia Mamita 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 ¿Cuánto cuesta una sonrisa Susana? ¿Cuánto una caricia tuya? Con ganas ¿Cuánto cuesta una sonrisa? Susana ¿Cuánto una caricia tuya? Con ganas ¿Cuánto cuesta estar contigo? Un anochecer contando las estrellas Mientras me miro en tus ojos Susana Mientras te duermo en mis brazos Y aquella noche caminamos juntos Sin importar la lluvia Mientras me miro en tus manos Y aquella prisa Por saber quién eres Y por rozarte un poco Mientras me miro en tus manos ¿Dónde estabas? Había sido Antes por este lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreviaba Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas frases que yo ya había sentido Y no, no Te juro que esto ya Lo había vivido En estas noches que soñé contigo Sin tu saber lo que había conseguido No, no, no Te juro que esto ya Lo había vivido Ajá Báilalo So Y como siempre el tiempo pasa deprisa Amaneció de pronto Nos sorprendió Nos sorprendió la luz de la mañana Abajo en el portal Con tus manos En mis manos Y con las ropas Húmedas Con el sueño En los ojos Pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Y parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya había sentido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no Te juro que esto ya Lo había vivido En estas noches que soñé contigo Sin tu saber lo que habíamos tenido Y no, no Te juro que esto ya Lo había vivido Ya lo viví Pero lo volvería a vivir contigo Mamita Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tú eres mamita Mamita mía Tú eres mi encanto Y mi alegría Por eso mamita Te quiero tanto Tú eres lo grande Que hay en mi vida Yo quiero que siempre Cuentes conmigo Mi soledad Mi soledad No es mi alegría Y ahora La realidad de mi vida Es tu mamita Mamita mía Era el rocio tempranero Linda flor de la mañana Mamita mía No sabes cuándo te quiero Mita muñeca De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Mamita mía 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 Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca Mía De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mi vida Esa que siento Cuando te tengo cerca de mí Yo soy la brasa encendida 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 ¡Gracias! Solo me toca saber Cuanto me amas Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua, cruzalina ¿Quién me da vida? Mamita Yo te pregunto ¿Cómo no vas a querer, corazón? ¿Cómo no vas a querer, corazón? ¿Cómo no vas a adorar esa pasión? Cada vez que ella nos mira con amor Se sube en tus latidos, corazón Cuando sentimos ciegas Su mirada ajénica Ella nos pone a temblar Con esa forma de andar ¿Cómo no vas a querer, corazón? Si ya encendió la pasión del amor ¿Cómo no vas a querer gritar hoy? Lo enamorado que está de ese amor Si todo lo que guardo en ti, corazón Es para ella Mamita ¿Cómo no vas a querer, corazón? ¿Cómo no vas a querer, corazón? Cada vez que ella nos mira con amor Cada vez que ella nos mira con amor Se sube en tus latidos, corazón Cuando sentimos ciegas Cuando sentimos ciegas Su mirada ajénica Ella nos pone a temblar Con esa forma de andar ¿Cómo no vas a querer, corazón? Si ya encendió la pasión del amor ¿Cómo no vas a querer, corazón? Como no vas a querer gritar hoy Lo enamorado que está de ese amor Es que cuando pienso en su mirada Y siento su sonrisa Tu corazón late deprisa ¡Sao! Cuando sentimos ciegas Su mirada ajénica Ella nos pone a temblar Con esa forma de andar ¿Cómo no vas a querer, corazón? Si ya encendió la pasión Con el amor ¿Cómo no vas a querer gritar hoy? Lo enamorado que está de ese amor Te espero Te estoy muriendo, lento corazón Perdiendo la razón Perdiendo la razón Por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Mamita Mamita Como tú Nadie Tanto querer Tanto querer Tenerte junto a mí Saciarme y sé de ti Besarte más Tanto soñar Llegas y te vas Y vuelvo a despertar Y vuelvo a despertar Amándote Y beber Y beber Del cálido manantial De tu amor Música 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 Mi vida yo te juro Que por ti Lo daría Todo Música Báilalo Música Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Música 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 Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de un corazón Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Mi vida Música Música Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Música Y al recordar Y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que algún día Yo quiero morir Música 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 Y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Junto al corazón, a mí Siempre contigo Siempre junto a ti Junto a tu corazón